muy buenas noches nos encontramos hoy la revista imagen de los vallicaucanos en correría por el calima el darien y nos hemos encontrado con un sitio importante un sitio extraordinario restaurante manantial dale gusto a tu palabra esto es una belleza de negocio yo estoy aterrado porque puedes encontrar un negocio donde hay tantas cosas importantes dentro de eso tenemos uno de los productos de los vinos en el barrio de cauca este es un vino famoso se llama vino tononojo hoy aquí en darien con todos los sabores que hay en el que corresponde a los vinos y con grana el gran añejamiento estos vinos con gran añejamiento y el señor tenemos hoy aquí a sus convirtios richard que él nos va a hacer una exposición importante de estos vinos y el de la experiencia muy bien como el cuento de todos los vinos y el añejamiento el añejamiento que le tenemos de 12 a 32 años que tenemos la seguridad que le damos 100% natural estos vinos son 100% garantizados naturales no son vinos a base de formato son todos naturales tenemos variedades tenemos exclusividad cuando estoy hablando de un vino de 12 años es porque es mucho añejo mucho tiempo entonces nos caracterizamos por tener uno de los mejores vinos aquí al nivel del valle y con mucha garantía y también tenemos una vez nuestra y tenemos esta no es hostigosa tenemos una crema con sabor a café y esta es la trae muy parecida a tradicional pero es nuestra no es hostigosa los vinos más que ustedes para una comida claro que sí cuáles son los más importantes pero pero dependiendo para la ocasión que sea por ejemplo que tenemos para una para una función especial una reunión social tenemos el vino tinto que es este tenemos el vino rosado tenemos el vino rosado y lo tenemos es un sitio muy familiar es un sitio estamos a 7 cuadras del parque entonces la gente vienen aquí aquí no van a porque todo es muy campesas campesas una por san antonio y otra por el parque ya por el parque se van por la entrada aquí tenemos corte de día también manejamos corte de días sangrías y tenemos todos los relacionados para para todo gusto tenemos aquí bueno entonces ya están dando cuenta todo en un solo lugar como el restaurante cabaña carpa porque de aquí se alquilan las carpas pesca deportiva ya que aquí no tienen problemas si llegan de aquí no 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 tienes ya de moverse porque aquí lo tienen todo en un solo lugar